La Miré Me miró y se ha encadenado a mi loco corazón Nunca vio ningún mortal mujer más bella, no supimos qué pasó Pues me perdí en su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y le entregué en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí gustosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo me he enamorado Es que el amor la atravesó igual que a mí Este flechazo La Miré y sentí que el cielo se posó ante mis ojos La Miré y en un segundo pude ver mil estrellas en su rostro Me miró y se ha encadenado a mi loco corazón Nunca vio ningún mortal mujer más bella, no supimos qué pasó Pues me perdí en su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y le entregué en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí gustosamente en el misterio de sus labios Y me perdí gustosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo me he enamorado Pues me perdí en su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y le entregué en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí gustosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo enamorado es que el amor La atravesó igual que a mí este flechazo La atravesó igual que a mí este flechazo